Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Un nuevo Blog de Notas, el primero del 2018. Les deseamos de corazón que hayan tenido unas excelentes fiestas y la verdad que nuestro deseo, arrancando el año, es que juntos podamos construir este vínculo, este vehículo de comunicación que es Blog de Notas en el canal de la Universidad, como resumen de mucho de lo que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata todo el año, porque estamos en verano y ustedes van a ver, van a apreciar cómo la universidad, con la Universidad de Verano, con proyectos de extensión, con cursos de español para extranjeros, sigue viva, abierta, todo el año. Y recuerden siempre, www.mdp.edu.ar, te estamos esperando para que te inscribas en todas las carreras que ofrece, son más de 50, la Universidad Nacional de Mar del Plata. La universidad es docencia, extensión, hemos hablado mucho de docencia y extensión, y también investigación. Y en relación a la investigación, vamos al primer informe. Miguel Ponce es un investigador que llega desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Desde hace varios años está trabajando en un sistema interruptor de corte para artefactos de gas, para evitar la gran cantidad de muertes por inhalación de monóxido de carbono que tenemos cada año en Mar del Plata y en todas las ciudades de la Argentina. La universidad toma este proyecto, busca que el proyecto crezca, se consolide, tenga el desarrollo de la patente. En la Subsecretaría de Transferencias se encuentra Mario Cisneros. Estuvimos con Miguel Ponce y Mario Cisneros para que nos cuenten un poco cómo avanza este proyecto. Este sistema interruptor de corte para artefactos de gas. Hoy vinimos a esta última sesión del Consejo Superior, junto con los coautores del desarrollo llave de corte para prevenciones de muertes por monóxido de carbono. Y bueno, en esta última etapa de desarrollo lo que estuvimos haciendo es hacer un pedido de normativa, de lo que sería una normativa de gas argentina, para poder certificar la patente de la universidad, que consta del año 2012. Bueno, el dispositivo de sensor de monóxido de carbono es simplemente un sistema que lo que te previene son las muertes por monóxido de carbono, midiendo una concentración de monóxido de carbono dentro de cada artefacto de gas. Y cuando llega un umbral de monóxido de carbono que puede ser perjudicial para la salud, produce una señal de corte y te apaga el gas del hogar o del artefacto que está funcionando mal. El sistema de detección de llave de corte lo que consta también es una aplicación que tiene la posibilidad de comunicarse a los celulares. Y la Universidad Nacional de Mar del Plata, junto con el CONICET, tiene dos patentes en esta área. Esas patentes, una es la llave de corte, propiamente dicha, y la otra es un acople, que es una electroválvula, que permite colocar el sistema que es la llave de corte a cualquier artefacto de gas. Nuestro objetivo es lograr que esta tecnología que fue desarrollada en la universidad por investigadores de la universidad, con recursos en la universidad, pueda transformarse en tecnología que solucione un problema concreto social. En este caso es un problema muy relevante, como es el caso de las intoxicaciones por monóxido de carbono. Desde la Subsecretaría de Transferencia y Vinculación, nosotros lo que tratamos de hacer es brindar todo el apoyo, tanto a los investigadores como, en este caso, a la industria, a una empresa, para poder efectivizar esa transferencia de tecnología. Miguel Ponce y Mario Cisneros. Miguel Ponce, como investigador del Intema, del Instituto de Tecnología en Materiales, que es de doble dependencia, la universidad y el CONICET, donde hay investigadores no solo de la Facultad de Ingeniería, sino también de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ojalá en este 2018 se pueda consolidar, avanzar este proyecto para salvar vidas, nada más y nada menos que para salvar vidas con este interruptor automático de corte de gas cuando el monóxido de carbono en el aire entra en un rango peligroso. Ese es el trabajo que no solo en la Argentina, sino también en Brasil, está llevando a cabo Miguel Ponce con todo su equipo. El año pasado, en el 2017, en varias oportunidades, en bloc de notas, les contamos de la tarea que lleva adelante la universidad a través de los proyectos de extensión en territorio. Hay como grandes grupos, como grandes ejes, hablamos de muchos proyectos donde se trata de trabajar con personas con padecimiento psíquico, recordamos Crisálida, Marimbarte, y también hay un trabajo muy importante de la universidad en materia de extensión en los regímenes carcelarios, en la unidad penal de Batán, en todas las unidades que están dentro de la unidad penal de Batán. Tramando algo es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología. Arte, talleres literarios, para romper un poco con esa relación binaria, institución carcelaria y detenido que muchas veces termina siendo nociva. El arte, las letras, incorporan, generan esa sensación de búsqueda de libertad y también son muy buenas herramientas para la reinserción de muchos jóvenes detenidos allí. Conocemos Tramando algo. Tramando algo es un proyecto que se inicia en el 2011. Nos dimos cuenta que el arte es como una herramienta súper potenciadora. La idea es poder trabajar la grupalidad, que es algo que la institución censura, y también utilizar a la recreación, a la risa, como herramientas para distender, para poder pensar las cosas desde otro lugar. Dentro de la unidad lo que se brinda es un servicio, dentro es el servicio de salud mental, de terapia individual, pero no había ningún espacio colectivo. Estas cuestiones que construyen subjetividades o construyen identificaciones, bueno, nosotros apuntamos a desarmarlas y a no negarle la entrada a nadie. Nosotros acá no venimos a trabajar con causas ni con internos. Nosotros acá venimos a trabajar con personas. En su momento me convocaron para coordinar un taller de teatro en las casitas, que están adentro del perímetro de la cárcel, pero no sería la parte de los pabellones. Y después surgió la posibilidad de empezar a venir adentro, ya que se quería empezar a laburar las violencias interpabellones. Ahora estamos viendo si llegamos a terminar una obra que escribieron los chicos. Ellos vienen acá buscando un espacio de libertad que creo que lo encuentran. Entre ellos se generan relaciones de amistad, con mucho amor y mucho respeto por la tarea, y entre ellos y hacia nosotros. Pero es como un espacio donde se pueden manejar de otra manera, con otros códigos que por ahí no son los que tienen adentro de los pabellones. Ya la forma de vincularnos entre nosotros creo que suma a la fuera. No sé cómo decirlo, pero es como que crezca el amor entre los seres humanos, básicamente. Con Carla y María, que son nuestra profesora, aprendí bastante con ellas y me ayudó bastante para mi realización en la calle, en lo que es familiar, en compartir, en ayudar. Puedo ser capaz de sacar una sonrisa, que es lo que más acá se trabaja, estar bien uno consigo mismo, ¿no? Así el tiempo que debe estar detenido se hace más fácil. Gracias a Dios que está este proyecto acá en la Unidad Batán, porque si no, esperemos el día de mañana, ya salí con otra idea. Gracias a esta ayuda también podemos lograrlo. Vamos con una expectativa bien laboral de trabajar y terminar el secundario que me faltan dos años. Tengo hijos, tengo mujer, tengo madre, padre, esperándome. Antes era otra persona y ahora como que me di cuenta cuando fui saliendo al tiempo, ¿viste? De mejorar, de ayudar, de compartir. Y bueno, traté de que en los cursos que vengo no hay pelea, no andamos mal. Salimos de todas las cosas al encierro. Te despeja muchas cosas para poder vos hablar con tu familia y después... Como te puedo decir, después estás más alegre, más contento, ¿me entendés? Como que no estás todo el día acá adentro. Yo soy que tengo familia, hay gente que cuando me uso demasiado y uno que se quiera, ya para mí es importante poder tener un avance para la calle, poder tener una sociedad, un trabajo o algo. Pero tratando de volver acá, porque yo ya tengo muchos años. Tengo sobrino y yo por eso ya como que dejé todo de costado. Como se dice en la cárcel, tenés que dejar los fierros, las cosas. Y casi a esos frutos lindos de la vida, ¿no? Llevo la mitad de mi vida siempre acá detenido y por ser meltiola, porque ser cosas más, perdé. Porque hoy en día yo siento que tengo corazón en una piedra. Porque antes era re... No, quería mi mamá, mi padre. Era muy cerrado, muy esto. Y el encierro te hacía ser muy explosivo en uno mismo. Y yo supero eso. Pilar Velasco es asesora en relaciones internacionales de la Universidad Veracruzana. Es una de las figuras destacadas que llega desde México para el 17º Coloquio Internacional de Gestión Universitaria. El coloquio tiene más de 450 participantes. América del Sur está representada prácticamente en su totalidad. Más Cuba y México. Pilar, bienvenida a la ciudad de Mar del Plata, a la Universidad Nacional de Mar del Plata también. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien recibida por la universidad, por la ciudad. Un poquito de frío, diría yo, pero muy bien. Fue lo único que no pudimos organizar. Todo lo demás depende de nosotros, Pilar. Exactamente. ¿Su primera vez en Mar del Plata? No, es la tercera vez que vengo siempre a los coloquios de gestión universitaria. Pilar, cuéntenos un poco de la Universidad Veracruzana. ¿Qué características tiene? ¿Es una universidad pública, privada? Es una universidad pública que se encuentra en el Golfo de México, en la provincia de Veracruz, que tiene cinco campus y alrededor de 70 mil estudiantes. Tiene alrededor de 200 programas educativos. Muy pocos estudiantes extranjeros. En realidad, tenemos algunos que llegan a la escuela para estudiantes extranjeros y que para aprender español, pero que de ahí se derivan sobre todo a las facultades de antropología, de arqueología, de historia, porque les interesa conocer de la cultura del país. Entonces, se quedan en esas facultades. Es una universidad pública, casi gratuita, porque el semestre cuesta algo así como 30 dólares, que es un costo más bien simbólico, y además tenemos becas para los estudiantes. Ahora, Pilar, hablamos de universidad pública, gratuita, abierta. ¿Es de ingreso irrestricto o se establecen cupos en las carreras? Se establecen cupos. En todas las universidades mexicanas, a excepción de la Universidad de la Ciudad de México, se establecen cupos y se presenta un examen de admisión. En el caso de nosotros, nosotros presentamos un examen que es nacional, pero hay algunas instituciones, como la Universidad de Guadalajara, que utilizan el College Board de los Estados Unidos, de Puerto Rico, pero la mayor parte de las universidades públicas mexicanas utilizan el examen del CENEVAL, del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior. Ese examen se produce cuando el alumno ha terminado, el joven ha terminado, lo que para ustedes sería la prepa, para nosotros la secundaria. Exactamente, la prepa. Se presenta en ese momento y depende también de la carrera a la que asista, del programa educativo al que pretenda ingresar, hay más o menos posibilidades de ingresar. ¿El cupo en una carrera, sea medicina o una ingeniería, lo establece el gobierno de México? Lo establece la universidad. Cada universidad, con su autonomía. Cada universidad lo establece con su autonomía. En el caso de medicina, sí hay una intervención del gobierno federal, porque se necesitan campos clínicos, lugares para las prácticas y demás, entonces ahí sí el gobierno federal establece cupos. Pilar, estamos con Pilar Velasco, asesora en Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana. Vamos a distendernos un poco. ¿A cuánto del DF y para aquellos argentinos que lleguen a México, por qué tienen que ir a Veracruz? A Veracruz, bueno. Veracruz es un estado, una provincia que tiene de todo. Tiene montaña, tiene playa, tiene gente muy cálida. La playa no es de las mejores playas del país, como las del Caribe o algunas del Pacífico, pero son más bien playas para el turismo nacional. Estamos a cuatro horas de la Ciudad de México y la Universidad Veracruzana tiene cinco campus. El principal en la ciudad de Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz. Otro campus más en Veracruz, que es en el centro de la provincia. Un campus en el norte, en la zona que se llama Poza Rica, Tuxpan. Uno en el sur, que se llama Coatzacoalcos, Minatitlán. Y uno más en el centro montañoso, que es la región de Córdoba, Orizaba. Pero la gente de Veracruz, sobre todo la gente del puerto, es muy alegre. Decimos, nosotros lo decimos de broma, pero los veracruzanos lo dicen en serio, que el Carnaval de Veracruz es el más alegre del mundo. Nos olvidamos del de Río, del de Mar del Veracruz. Primero el de Veracruz. Así es. Pilar, volviendo un poco al coloquio de gestión universitaria y en función de lo que decía recién. Dos en una. Estudiantes argentinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de otras universidades. ¿Cómo acercarse a Veracruz? ¿Qué encontrar? Y después, para cerrar, hablar un poco del coloquio. Bueno, para entrar a la Universidad Veracruzana, bueno, hay que presentar el examen de admisión. Pero siempre hay posibilidad de hacerlo a través de la Embajada de México o de alguno de los consulados. Se pueden acercar a la página de la universidad, que es www.uv.mx y ahí se encuentra toda la información de los programas educativos, de las áreas internacionales, de los estudiantes internacionales que tenemos, etc. Antes había mucha dificultad para aceptar alumnos extranjeros, ahora no. Lo mismo había dificultad para aceptar estudiantes de otras provincias porque se sentía que había que darles lugar a los propios estudiantes de la provincia donde se genera la universidad, pero ahora ya no. O sea, ahora se entiende que hay necesidad de más interculturalidad y más internacionalización. Interculturalidad e internacionalización, sin ninguna duda, son algunos de los temas que tienen que ver con este coloquio. Así es. ¿Cómo participante, como expositora, qué la trajo en este año 2017 al coloquio? Bueno, todos los años me gusta venir desde que vine la primera vez, pero tenían una mesa en particular sobre internacionalización y como yo estoy trabajando en internacionalización del currículo, entonces me pareció que era una buena oportunidad para venir a mostrar lo que está haciendo la Universidad Veracruzana en términos de internacionalización. Pilar, ha sido un placer conocerla y a través suyo conocer a la Universidad Veracruzana. Que sea un hasta luego y que la próxima nota la podamos generar allí. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Pilar Velasco, asesora en relaciones internacionales de la Universidad Veracruzana, pintándonos, si es México, pintándonos con toda la paleta de colores lo que significa esa zona de este país tan cercano y tan querido y México también protagonista del 17º Coloquio Internacional de Gestión Universitaria. Para nuestra gestión, para la Facultad de Ciencias de la Salud y de Trabajo Social es un enorme capital contar con un programa de adultos mayores que no es cualquier programa. Estamos hablando de que participan casi 1.900 personas. Son muchísimos los estudiantes, los alumnos que vienen aquí a aprender determinados conocimientos que van desde idiomas hasta computación hasta distintos tipos de actividades físicas que tenemos que, por supuesto, apuntalar y continuar desarrollando. Esto ya ha cumplido 25 años. Muchos jubilados vienen a nuestra ciudad, cambian de residencia en esa etapa de la vida y vienen a Mar del Plata. Bueno, también necesitan una oferta educativa, una contención, un espacio social como el que brinda el POAT. Así que pensamos que es muy importante y vamos a tratar de fortalecerlo en su funcionamiento y de desarrollarlo y tratar de, como muchas otras cosas que hace la universidad, bueno, brindar este conocimiento en actividades de vinculación con otras instituciones para, bueno, para generar programas similares en otras áreas de la ciudad que creo que son extremadamente necesarios. El programa universitario de adultos mayores se crea a fines de los 80, principios de los 90, inspirada en programas que existen en Francia, que ya existían en ese entonces en Francia, la necesidad de abrir un espacio para los adultos mayores en la universidad. Y hoy creció, bueno, la dimensión que tiene el programa universitario de adultos mayores en nuestra universidad, que es una insignia, una institución importantísima. El programa está centrado en talleres que tienen que ver con brindar información, mejorar la calidad de esa información que se brinda y en aspectos lúdicos, recreativos y artísticos, culturales, por las características que tiene Mar del Plata, que es una ciudad con una población envejecida, empezar a pensar políticas también institucionales a nivel de la universidad que atiendan y promuevan las necesidades de nuestros adultos mayores y entonces creemos que la universidad también puede constituir una alternativa dentro de esa redefinición del proyecto de vida. Programa universitario de adultos mayores. La verdad, un orgullo para la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y los estamos esperando a ustedes también para este año 2018. En el mes de febrero se va a abrir la inscripción para todos aquellos que por primera vez quieran ingresar a cerca de 100 talleres y cada año más de 1.600 adultos mayores. No sabés si sos o no sos adulto mayor. El único requisito, tener más de 45 años y ganas de aprender, ganas de conocer a mucha más gente y ganas especialmente de relacionarte. El programa universitario de adultos mayores es una herramienta de sociabilización enorme en una Mar del Plata que tiene cerca de un 25% de su población adulta mayor. Es uno de los índices más altos de todo el continente americano. Seguimos en bloc de notas, conociendo proyectos. Hablamos de docencia, hablamos de proyectos de investigación, hablamos de proyectos de extensión y también el voluntariado. El voluntariado tiene su anclaje en el aprendizaje servicio. Aquello que incorporo como conocimiento y al mismo tiempo se lo brindo al otro en un trabajo de campo es un conocimiento que me queda grabado y guardado para toda la vida. Un proyecto de voluntariado universitario relacionado con la cultura y con la educación vial. Coordinado por Emilio Polo, un universitario que también ha estudiado, se ha capacitado en el extranjero y que llega desde el área de arquitectura. Emilio Polo, Guillermo Esiolasa, el decano, comparten con nosotros algunas reflexiones sobre este proyecto de voluntariado universitario. ¡Gracias! ¡Gracias! Este proyecto surge de la licenciatura en gestión cultural de un grupo de alumnos de la materia de evaluación de proyectos socioculturales. Tratamos de problematizar temas que tienen que ver con hábitos y con situaciones que nos parece que podemos hacer un aporte para que se mejore desde el punto de vista del comportamiento social y cultural. Ahí surgió el tema de todo el tema de la cultura vial y a partir de armar un árbol de problemas de por qué se desencadenan todos los problemas que van aumentando en gravedad vinculados a la cultura vial apareció la posibilidad de armar un proyecto y coincidió con que estaba abierta la convocatoria a los programas de voluntariado así que fundamentalmente los estudiantes de la carrera tradujeron ese trabajo práctico en un ejercicio en un proyecto. El proyecto busca generar conciencia y cultura sobre lo que tiene que ver el comportamiento vial de todos nosotros. La elección de Batán fue interesante porque buscábamos una ciudad de escala media más bien chica y Batán presentaba no solo esa característica sino el hecho de estar atravesado por la ruta. Muchas veces los padres les dan sus autos a los chicos para que se trasladen dentro de la localidad con esta muchas veces falta de conciencia de que puede generarse un accidente o un siniestro. Vamos a impulsarlos a participar de este concurso que vamos a desarrollar de videos. La idea es que ellos puedan filmar en la ruta en circunstancias donde ellos se muevan por la ciudad tanto prácticas que sean peligrosas para transitar nuestros circuitos urbanos como prácticas que sean positivas que podamos no solo evaluar lo que nos puede afectar de una manera negativa como también aquello que podamos valorar desde un aporte a la vida comunitaria. Para mí era muy importante traer a la materia un tema que a mí me tocó de lleno en lo personal que fue la muerte de mi padre en un accidente vial por lo cual para mí es súper importante habiendo sido víctima del tránsito del mal tránsito realmente de la mala cultura vial poder digamos hacer un proyecto para trabajar en pos de una buena cultura vial Y hasta aquí llegamos con Blog de Notas en este primer encuentro del año 2018 seguimos celebrando esta posibilidad de entrar en contacto de comunicarnos siempre a través del canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata 28 en la TDA canal 34 de Cablevisión Digital y siempre en canal www.mdp.edu.ar En 7 días ¿se puede estudiar después de los 50 años? Lo vas a conocer Hay una gran cantidad de estudiantes adultos mayores que siguen eligiendo las carreras de grado de la Universidad Nacional de Mar del Plata ¿Sabías que nuestros investigadores ganan premios por ejemplo en el MIT en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en los Estados Unidos de Norteamérica? La Universidad a través de Agrarias trabaja e investiga por ejemplo aportando información conocimientos y avances en relación a los hilos bolsa Todo esto y mucho más en el próximo blog de notas Buena semana Muchas gracias ¡Gracias!